Esto pasó en Radionoticias. Es lo que siempre lo comentamos contigo, no hay un proyecto de país, o sea, no existe, o sea, la Argentina sigue siendo un país primario, la reprimarización está mal llamada reprimarización, porque acá nunca hubo industria, excepto industria sustitutiva de importaciones. Digo, hay toda una confusión, digamos, semántica, si querés, sobre lo que es producción industrial, industria sustitución de importaciones, etcétera. Un proyecto que nace en la década del 40, es previo al peronismo, etcétera, tiene que ver con fuerzas armadas distintas, no estas, no las que tuvimos, sino que eran otras fuerzas armadas que tenían un proyecto de país, nos guste o no nos guste. Acá se impulsó la defensa nacional, etcétera, con un proyecto, no sé, uno puede estar de acuerdo o no, pero de esto hace, hace 80 años, 90 años, a partir de ahí, nunca se definió absolutamente nada. No se sabe, no se sabe hacia dónde vamos, como país, como nación. ¿Qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con la energía? Caramba, tenemos el segundo megayacimiento de gas y de petróleo no convencional y vamos a gastar este año no menos de 6.000 millones de dólares para exportar gas. ¿Por qué? Para importar gas. ¿Por qué? Porque no se pusieron mil millones de dólares para hacer un gasoducto. Es muy loco, es demencial. Pero está bien que el hombre común no lo sepa, digo, está bien que el hombre común no lo sepa, pero está muy mal que la dirigencia política no lo tenga en claro y no lo ponga sobre la mesa, ¿no? Porque después, bueno, terminamos en un laberinto de puja de intereses incomprensible para el común de la gente, ¿no? Incomprensible. Sí, claro, digo, a ver, yo hoy, mirá, metiste esa nota maravillosa, fantástica, y la verdad que me piré, digamos, me fui para cualquier lado. Hoy iba a empezar milagrosamente con una buena noticia, que bajó la desocupación. Llegó en el cuarto trimestre del año pasado, 2021, llegó al 7%. Hay 190.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Eso es una buena noticia. El sector de mayor participación hay en la construcción, es lógico, debido básicamente a la obra pública. Y eso coexiste, y esto es lo llamativo, coexiste con uno de los más altos niveles de pobreza de la Argentina y con salarios que hace cinco años que vienen perdiendo frente a la inflación. Hoy el salario promedio en dólares de un argentino, que está en la actividad privada, ojo, en la actividad privada, es de 575 dólares. En 2017 eran 1.700. Somos mucho más pobres, trabajamos por menos dinero, la inflación nos come todo. Y vos decís, viste, a ver, ¿cómo se resuelve esto? A ver, hay 196 países, si mal no recuerdo, solamente 10, como mucho, tienen una inflación superior al 10% anual. La Argentina es la segunda inflación del mundo, después de Venezuela, el año pasado. Ahora Venezuela tiene menos inflación que la Argentina, porque están dolarizando aceleradamente la economía, no importa. Pero bueno, digo, hay algo que hacemos mal hace décadas, porque no puede ser. El mundo ya se olvidó lo que era la inflación. Y la Argentina todos los años vivimos con el mismo karma. Digo, hay algo que estamos haciendo mal, y me incluyo, porque, a ver, soy tan argentino como todos. Me incluyo, creo que todos deberíamos incluirnos. Hay algo que estamos haciendo mal como nación, como pueblo, como Estado, como quieras llamarlo. Porque no puede ser, ¿entendés? No es que es un fenómeno de todo el mundo. No, no, loco, no, son 10, 15 países como mucho. ¿Entendés? Nosotros estamos entre ellos, caramba, y el 90% de los países del mundo tienen inflaciones menores al 10% anual. ¿Por qué nosotros tenemos hace décadas, décadas, inflación nunca menor a los dos dígitos, y llegando a niveles patéticos del 40, 50, 60%, sin guerras, sin guerras, además, sin desastres, sin crisis? Digo, esto me parece que sería, yo qué sé, sería como para ponerse a pensar, ¿no? Digo, que uno, en mi caso, no pueda dar buenas noticias porque realmente, ¿no? Digamos, esto es consecuencia, la economía rebotó, recuperó el 10% que había perdido en 2020, durante 2021. Esto generó puestos de trabajo, esto es interesante, porque recordemos que existía la prohibición de despedir, la doble indemnización, etc. Supongo que el primer trimestre de este año hubo también un incremento, básicamente, del sector hotelería, servicios, todo eso, ¿no? Hemos hablado más de una vez la falta de personal, por ejemplo, que se notaba no solo en la costa, sino en otros centros turísticos. Y la incógnita es, ¿qué va a pasar ahora? Subió la tasa de interés, digo, o sea, nada, viste, digo, quedémonos con la... Es viernes, ¿eh? Sí, por eso, quedémonos con la buena noticia de que hay más empleo, hay más gente trabajando. No todo es empleo registrado, pero es mejor empleo no registrado a no tener empleo. A ver, esta, yo creo que es así. Somos Radio Noticias.